Paloma ¿Qué van a saber? Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto ¿Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando? Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu No llores Las piedras jamás Paloma Paloma ¿Qué van a saber? De amores Cucurrucucu 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 Paloma Te amante ¡Cucurrucucu Cucurrucucu Te amante El aviv Cucurrucucu Pucurrucucu Las piedras jamás Junta Pucurrucucu Por qué Gracias por ver el video.